Conciencia negra, alma libertaria Mi raza es negra, qué importa mi raza Si me defino es porque soy humana Y el corazón no conoce razón ni distingue su patria Cabellos grises de la edad marcador Con mil dolores dentro bien guardados Cuando te quise fuiste bien amado Por no sufrir te alejaste de mí y me echaste hacia un lado Si un día una flor crece en tu jardín del tiempo despoblado Quisiera que su olor te traiga así Un recuerdo lejano Que a través del tiempo Te haga ver lo que es vano Y así tú regreses a mí porque es lo que valgo Y así tú regreses a mí porque es la flor crece en tu jardín del tiempo Cabellos grises de la edad marcador Con mil dolores dentro bien guardados Como mil dolores dentro bien guardados tu jardín del tiempo despoblado, quisiera que su olor te traiga así, un recuerdo lejano que a través del tiempo te haga ver lo que es valo, y así tu regresas a mi porque es lo que valgo y así tu regresas a mi porque es lo que valgo y así tu regresas a mi porque es lo que valgo y así tu regresas a mi porque es lo que valgo y así tu regresas a mi parte